¡Hola, hola, hola, amigos! ¿Cómo están, guacho? ¿Todo bien? ¿Todo piola? Hoy quiero que volvamos a meternos en TikTok. ¡Oh, sí! ¡Qué sorpresa! Cody hablando otra vez de TikTok. Jamás lo hubiera imaginado. Pero por muy extraño que parezca, hoy vamos a ver algo positivo de esta plataforma. Yo soy consciente que siempre soy muy crítico con cada video que vemos. Pero bueno, ese es mi trabajo. Acá se aplata. Pero aún así, esta aplicación me gusta bastante. Me parece que se pueden encontrar creadores muy entretenidos y que se toman en serio sus videos. Sé que siempre les muestro tiktokers nefastos o ridículos. O estoy criticando alguna tendencia totalmente sin sentido. Como la de consumir drogas y grabar sus efectos. O la de ahorcarse para luego subirlo a TikTok. Sí, sí, sí. Así de turbio como suena. Pero en este caso, finalmente pasó algo bueno con esta aplicación. Y es que una vida fue salvada gracias a TikTok. Ya saben que el público y usuarios de esta aplicación son mayormente jóvenes o adolescentes. Lo que resultó de enorme ayuda para esta joven quien pudo salvarse gracias a tan solo un video. Pero, oye... Antes que me olvide, les recuerdo que pueden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Son tres clics muy sencillos. Y tampoco se olviden de visitar mi canal secundario donde hay videos de gameplays, de reacciones y de todo un poco. Ahora sí, continuemos. Para esta historia, tenemos que viajar hasta Carolina del Norte, en Estados Unidos. En donde esta joven chica de 16 años, llamada Nevae Lanz, fue reportada por sus padres como desaparecida ante la policía el día 4 de noviembre de este año. Por lo cual, comenzaron importantes búsquedas en su ciudad para lograr encontrarla. Pero no aparecían pistas por ningún lado. Era como si simplemente se hubiese esfumado, hasta que luego de unos cuantos días, la policía recibió un misterioso llamado de un hombre que decía ir conduciendo por una autopista y vio como en el auto que iba delante suyo, una joven sentada en el asiento trasero comenzó a hacer unas señales con sus manos. Que posiblemente muchos no sepan lo que significa, pero por suerte, justo este hombre sí las conocía. Resulta que lo que la chica estaba haciendo con sus manos era una señal que se estuvo difundiendo y viralizando a través de todas las plataformas digitales. La cual es muy discreta y permite hacerle saber a la otra persona que te encontrás en peligro. Si bien generalmente esta seña se suele utilizar para señalar que la víctima está sufriendo violencia en el hogar por parte de algún hombre, claramente también puede servir para advertir que una mujer se encuentra en peligro en cualquier lugar. Resulta ser que la joven había sido secuestrada por James Herbert Brick, un hombre de 61 años que ella había conocido en la ciudad. Repitamos estos datos totalmente necesarios para el video. Ella es una chica de 16 años y él un hombre de 61. ¿Entienden eso? Además de ser totalmente asqueroso, una joven de esa edad no debería relacionarse con un hombre de 61 años. Claro, salvo que sea su abuelo. Lo cual en este caso claramente no sucedió, porque el viejo resultó ser un secuestrador enfermo de niñas. Aparentemente la joven había decidido subirse al auto de James por voluntad propia. Pero luego ella comenzó a sentirse un tanto incómoda con el señor, lo cual me parece bastante normal, teniendo en cuenta que él le saca como 40 años a ella. Y la situación comenzó a oscurecerse aún más cuando el hombre se subió a la autopista a gran velocidad y por lo tanto la niña no tenía posibilidad de escapar, ya que si saltaba del auto seguramente se lastimaría demasiado o incluso podría perder la vida. En ese momento de desesperación, la joven recordó un video viral que había visto en su cuenta de TikTok, el cual le había enseñado una simple seña que debía hacer esperando que alguien pudiera reconocerla. Así que la chica comenzó a hacer estas señales a los demás autos que viajaban junto a ellos y para su suerte, un hombre que iba conduciendo su motocicleta detrás de ellos pudo identificar la señal y llamar al 911 para comunicar la situación a las autoridades, pudiendo también describir algunos datos del vehículo como que era un Toyota y era de color plateado. El auto del secuestrador ya había recorrido con la niña más de 300 kilómetros, viajando desde Carolina del Norte hasta Kentucky, en donde finalmente fue detenido por la policía pudiendo salvar la vida de Nevae, mientras que su abuelo secuestrador enfrenta cargos por secuestro, privación de la libertad y violencia sexual. Toda la situación pudo ser salvada gracias a una simple seña de manos que la chica aprendió a través de TikTok, la cual fue creada por la Fundación de Mujeres Canadienses con el objetivo de impedir algunos delitos machistas, ya que la idea de la señal es ser lo suficientemente discreta para que no sea fácilmente identificable por otras personas, pero que quien sepa su significado puede interpretar de inmediato lo que está sucediendo. Esto me hace pensar un poco en cómo las redes sociales han abierto grandes posibilidades de comunicación entre personas que ni siquiera se conocen ni se han visto jamás. Me parece increíble pensar que una chica de tan solo 16 años, sin ninguna posibilidad de defenderse, haya sido salvada de un viejo secuestrador de 60 años, todo pedo pervertido, tan solo por una seña de manos que aprendió a través de su celular. Es decir, pensemos fríamente por un segundo. Si alguno de nosotros va viajando en una autopista, seguramente lo que menos estemos haciendo es mirar las manos de alguna otra persona de otro auto. Y si la llegáramos a ver haciendo esta señal, quizás ni siquiera nos demos cuenta de lo que significa. La verdad es que toda esta situación es una locura, pero gracias a que internet se está globalizando tanto, es que nos podemos enterar muy rápido de cosas que suceden en todo el mundo. Creo que literalmente si buscamos noticias de antigua y barbuda, nos van a aparecer en un segundo. Sí, 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 existe un país que se llama así. ¿Qué problema hay? Entonces, esta globalización permite que algunas señales sean mundiales. Es decir, que no hace falta ni siquiera saber el mismo idioma. Tan solo con esa seña de manos ya es más que suficiente para que todos podamos comprender que hay una mujer en peligro. Así que no se lo olviden, recuérdenla, memorícenla, métanla en sus mentes. Demasiado intenso, perdón, ya paro. Pero de verdad, me parece muy útil poder permitirnos estas cosas, cuando antes, hace unos cuantos años, teníamos que esperar durante meses para que las noticias viajen de un lugar al otro. Y ahora tan solo con abrir internet, ya podemos enterarnos de miles de cosas en segundos. Volviendo al caso, es claro que en la situación en la que se encontraba Nevae, era imposible saltar del auto y era igual de peligroso ponerse a gritar o hacer algún tipo de disturbio. Ya que tengamos en cuenta que tiene tan solo 16 años, aún es muy pequeña, y se encontraba al lado de un hombre de más de 60 que tiene mucha más fuerza que ella y que no me sorprendería que hubiera hecho cosas similares antes. Por lo que la joven fue realmente muy inteligente al tener en cuenta ese video viral de TikTok. Porque yo supongo que nosotros quizás nos crucemos ese video en el feed y pensemos, ¡Ah, mirá vos! ¡Qué buena onda! Crearon esta señal, seguro es útil. Pero nunca pensamos en recordarla o en usarla. Es como si lo dejáramos pasar de largo, porque quizás pensamos que nunca nos va a tocar una situación en donde tengamos que usarla. Pero esta simple señal de manos salvó una vida. Una vida muy joven que estaba siendo secuestrada y acosada sexualmente por un viejo yankee pervertido y estúpido. Estos casos de secuestros de niños o niñas son cada vez más frecuentes. Y creo que internet también ha ayudado a estos delitos. Porque los pervertidos se pueden crear perfiles falsos y engañar a los niños para lograr secuestrarlos. Así de retorcidas y enfermas pueden ser algunas mentes humanas. Pero por suerte, esta historia tiene un final feliz. Y si bien siempre decimos cosas malas de TikTok, hay que reconocer que hoy su maldito y raro algoritmo hizo algo bien. Y fue viralizar videos útiles como estos. Así que me despido de ustedes. Gracias por verme, guacho.